¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy trabajaremos lenguajes verbal prekínder Miss Andrea. Les recuerdo que hemos estado trabajando con la doctora T. ¿La recuerdan? Y también con sus amigas las vocales, la A, la E, la I, la O y la U. Dijimos que la doctora T, cuando estaba junto a la A, ¿cómo sonaba? ¡Muy bien! ¡Ta! Cuando estaba con la E, sonaba T. Cuando estaba con la I, sonaba Ti. Cuando estaba con la O, sonaba To. Y cuando estaba con la U, sonaba Tu. Los invito a ver palabras que inician con la sílaba Tu. Tucán. Tucán comienza con la sílaba Tu. Por eso está en rojita ahí como tú la puedes ver. Tucán. Tulipán, que son estas hermosas flores, también comienzan con la sílaba Tu. Tú. Tulipán. ¡Qué rico esto! ¡Sí que me gusta! Turrón. Turrón también inicia con la sílaba Tu. Esta rica fruta que se llama Tuna, también comienza con la sílaba Tu. Este caballero va con unos tubos. Tubo también comienza con la sílaba Tu. Tuerca también comienza con la sílaba Tu. Hemos llegado al final de la clase. Espero les haya gustado y los invito para que descubran más palabras que comiencen con la sílaba Tu. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!